4 de la tarde con 17 minutos, no ha habido muchos interesados, muchos postores para ver el video de Augusto Rosamaría bailando agüita y coco, ¿no? Ofrecemos otro ya, el de Patricio El Río, el de Jorge Bruce, a ver, ¿quién da más? Continuamos con el tema, el Día Mundial del Asma. Tenemos llamadas, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mira, yo tengo una pregunta, yo tengo un hijo con asma y el papá también es asmático. ¿Qué edad tiene tu hijo? Tiene 5. 5. Y, bueno, mi hija estuvo internada en el hospital, tenía unas heridas en la piel y me dijeron que era por el tema de asma también, pero a mí no me explicaron bien, entonces yo quería saber qué relación tiene con la piel. Ok, a ver, vamos a... Muy bien, lo que sucede es que el asma es una enfermedad con mucho factor alérgico. Las alergias en las personas pueden manifestarse de diferente manera. Por ejemplo, en mi caso, mi hermano tuvo asma. Yo nunca he tenido asma, pero me paraban saliendo ronchitas, tenía mucha dermatitis. Lo que me explicaron desde niño fue, bueno, tú tienes una gran predisposición genética, en tu hermano se manifestó esa alergia como asma y en ti se manifiesta esa alergia como una dermatitis, como problemas alérgicos, etc. De manera similar, en su caso, puede ser de que al tener asma tiene una cierta carga alergénica y que también se puede manifestar con alergias a nivel cutáneo. Aló, buenas tardes. Hola, Radio Capital, tu opinión importa. Hola, buenas tardes. Aló. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola. Aló. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué pregunta le quería hacer, doctor? Hola. Sí, aló. Bueno, quería decirle que yo he tenido una amiga con asma y de las cuales se valían solamente en darle oxigenación por medio de oxígeno, no, no, pero porque ella a veces se ahogaba. Entonces, en la noche sí la tenía que llevar a cualquier hora para que pueda poder respirar. Ya, pero ahora, este, ella se ha sanado con productos naturales del asma. Ok. Entonces, no sé si alguna persona estuviera interesada, le doy mi teléfono por el interno. Ok, a ver, si quedes en interno, se lo da, por favor. Vamos a preguntarle a mí al doctor si esta terapia natural funciona. A ver, aló, buenas tardes. Señor Cafú, ¿cómo está usted? Buenas tardes, su invitado, doctor, buena tarde. Buenas tardes. Como emergencista, sé la respuesta, pero quisiera que usted la diga, doctor, para que todos tengan en cuenta esto. En casos de emergencia, en una crisis asmática, cualquier spray, cualquier marca de estos que se utilizan para despejar las vías, puede ser usado en cualquier circunstancia, no importa la marca, porque es bueno que sería incluido en los botiquines, sean de oficinas, fábricas, etcétera, centros comerciales. Sí, ¿verdad? Una buena idea. Para atender a la paciente, ¿no? Claro. Muchas gracias. Gracias. ¿Todos los inhaladores son los mismos? No, no. No, hay diferentes tipos de inhaladores y diferentes medicamentos que se vierten a través de estos inhaladores. O sea, hay que tener cuidado, entonces, a la hora de hacer con recetas médicas. Definitivamente, pero como bien lo mencioné... ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay unos que tienen cortisol? ¿Cortisol no puede ser? Exactamente. Principalmente podemos decir que hay dos tipos. Unos que son los broncodilatadores, que la acción va a ser dilatar y ensanchar las vías respiratorias, y otros que van a ser los corticoides inhalados, lo cual su función va a ser desinflamar, va a ser, como lo dije, va a ser desinflamar las vías respiratorias. En casos de emergencia, como lo mencionaba, también lo podemos tratar, digamos, en la casa, al menos en sus primeras etapas. Estos inhaladores, principalmente el salmutamol, que es el más usado, lo podemos usar de la manera correcta, nos puede revertir el cuadro asmático. En casos leves, en casos moderados. ¿Las terapias naturales funcionan? Depende de qué terapia. Bueno, aquí sí, pues. Hay una gran infinidad de... ¿Cuáles funcionan? El asma, como una enfermedad... La cebolla, el ajo, las infusiones de cebolla, de ajo, los jarabes de cebolla y ajo. Ahí me dieron una vez cuando era niño, hoy tenía bronquitis amatiformes. Un asco, pero me curó, al día siguiente estaba perfecto. Mi hermano lo sufría igual. Como el asma va a ser una enfermedad que va a responder ante un alérgeno, los medicamentos o las terapias naturales que podemos usar, sea, como dicen, cebollas, el ajo, por ahí también escuchaba el quión, el nabo, van a tener diferentes propiedades, las cuales, de manera precisa, de manera más profunda, no lo podría decir, no es un poco mi campo, pero sí se ha demostrado que muchos de ellos van a tener efectos beneficiosos. Aló, buenas tardes. Se fue. Carla Patricia me escribe, tener asma es tener una membresía de por vida. Dura toda la vida, ¿no? Hay que estar prevenido. No desaparece. En la gran mayoría, la gran mayoría se empieza a manifestar en la infancia, en la niñez. Las personas durante niños van todos los días a los hospitales, a las emergencias, y conforme llega la adolescencia, en muchos de ellos, en la gran mayoría, empieza a desaparecer. Aquí me escriben si es verdad que las mujeres de niñas tienen asma y les viene la regla, se les va. No es tanto por la regla, lo que pasa, como lo conversábamos, es que justo empiezan a menstruar cuando empieza su adolescencia, en la pubertad, y que es más o menos la época en la cual muchas de las personas que sufrían de asmas empiezan a desaparecer estos síntomas, esta enfermedad. Jorge Sinero me pregunta, ¿es más peligroso el frío o la humedad? La humedad. La humedad. La humedad. Joyce Rabor, Rabor, me grita aquí, me dice, yo soy asmática de toda la vida, no es una enfermedad, es una alergia. Es verdad, ¿no? Es una alergia. O califica como enfermedad. Es una enfermedad, es una... Actualmente definimos al asma como una nueva formación. Cuando gritan, de hecho, sobre todo, ¿no? Cuando gritan, cuando se exageran. Es una remodelación de las vías aéreas, en las cuales las vías aéreas se empiezan a engrosar, sea por la respuesta constante del sistema inmunológico, sea porque también aumentan las secreciones a nivel bronquial y hace que cada vez la luz de los bronquios disminuya más. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, señor Tafú? ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, mi consulta es la siguiente, ¿no? Yo a veces me da ataques de arma en los cambios de estación, por ejemplo, del verano al otoño, ¿no? Y aparte, este, tengo otro problema, ¿no? Que yo por la fuerza tuve que irme a vivir a una avenida, ¿no? Donde hay muchos micros y hay mucho monóxido de carbono, pues. Ya. ¿Y te aumentó el asma ahí? No, pero, ya, ya, este, con un poco más de frecuencia, ¿no? Aparte, tengo brunitis alérgica, bueno. Ya las alérgicas son más frecuentes debido a este motivo, bueno. ¿Actualmente recibes algún tratamiento para el asma? Sí, he ido a un par de consultas, pero no les he concluido, pues, ¿no? Ahora, no sé qué sugerencias me puede hacer, aparte de mudarme de casa, ¿no? Bueno, y qué paliativo me puede dar, no sé. Ok, claro, la contaminación, yo no voy a decir, pero voy a ciertos sitios a trabajar, en algunos sitios, estoy todo el tiempo con los ojos irritados. Y es por la contaminación. Por la contaminación. Uno está... Porque me sobo y sobo el ojo. Bueno, una hora en el centro de Lima, pasa un pañuelo por su rostro y termina totalmente negro. Para el asma, para responder la pregunta de nuestro oyente, este, vamos a tener... Podemos clasificarlo en dos tipos de tratamientos. Uno, cuando queremos atacar el problema agudo y otro, para mantener el asma. Para los problemas agudos, como ya lo habíamos hablado, los broncodilatadores, principalmente el salbutamol, algunos corticoides, proviendo venosa, dexametasona, que se usa bastante. Eso nos va a controlar el ataque de asma. Sin embargo, nosotros podemos prevenir estos ataques y para eso están actualmente siendo muy usados los corticoides inhalados. Igual que el salbutamol, igual que estos broncodilatadores, vienen también en inhaladores que lo pueden usar. O usándolo todos los días, se va a impedir o se va a prevenir de que vengan otros ataques de asma. Aló, buenas tardes. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Ana Roxana Salseo de Chancay. Hola, Roxana, ¿qué tal? Quiero contar mi experiencia con el asma. Cuéntanos, cuéntanos. Tengo ahora, mi hijo tiene 14 años, pero desde que tenía un año y medio, en todos los cambios de clima siempre corría al hospital porque se ahogaba, no podía respirar y se obstruía. Era un sufrimiento para mi hijito en ese tiempo. Quiero decir también que los doctores, los que lo han visto, me han dicho siempre que es por alergia, porque su papá y yo somos alérgicos, inclusive mi última hija tiene rinitis, ¿no? Y mi hijo mayor siempre se le salía granito, sino el cuerpo, ¿no? Ok. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, una consulta. Una persona que nunca en su vida ha tenido problemas asmáticos, ¿puede en la adultez desarrollar el asma? A ver. Muy bien. Bueno, para responder a dos preguntas, como lo mencionábamos efectivamente, el asma tiene un gran componente alérgico, de tal manera que puede que en una familia esa alergia se manifieste como asma, como los granitos que mencionaba la señora, como rinitis. En el segundo caso, sí. Y para mala suerte de nosotros es de que el asma que empieza en la adultez generalmente cursa con un peor pronóstico que el asma que va desde niño. Aló, buenas tardes. Aló, sí, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Jenny. Mire, una consulta. Yo tengo un nietecito de seis años que estuve de asma. Desde muy pequeño le detectaron asma. Justamente el sábado estábamos en el hospital porque le llevamos de emergencia para que le nebulice. Bueno, ya se controló las crisis, pero quiero hacer una consulta. También no una receta casera. No sé si yo puedo decirlo, doctor. Mire, los ingredientes son sábila, cintura de yodo, bálsamo de buda y trementina. O sea, qué tan confiable, qué tan fiable es que yo le haga el jarabito con esos componentes, ¿no? Ok. Radio Capital, ¿tenemos una de mamas? Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Juan Carlos de acá, de Jesús María. Sí, te escuchamos. Sí, Juan Carlos, te voy a contar una experiencia. Mira, yo tengo dos hijos que a los cinco años y el otro a los tres años le apareció el asma. Y como le escuché anteriormente al doctor, o algún, este, donde yo llegaba en las noches y mi esposa me decía, mira, el bebé está, que tiene dificultad en la respiración y teníamos que, como mi esposa es de la policía, teníamos que ir a nebulizar, ¿no?, al hospital. Y eso era una cosa de madrugada y nos amanecíamos ahí. Y el problema teníamos con mis dos hijos. Pero, mira, hasta que en una oportunidad, este, una señora nos dijo, señor, mira, lo mejor para el asma es la natación. Es la natación. Mira, mira, Juan Carlos, inclusive a mi hijo le dio, a mi hijo mayor, que hoy en día estudia medicina en la calle Tana Heredia, le dio, este, como se llama neumonía. Nosotros somos de Huacho. Neumonía. Tuvimos que hospitalizar. Como ocho días estuve en el hospital, este, de la policía. Este, hasta que esta señora nos dijo, que haga natación es lo mejor, que haga natación. Entonces, yo creo que fue un buen consejo, ¿eh? Este, Juan Carlos, mira, una experiencia, mira, mira, yo, este, estudia, ellos estudian acá en la primaria, entonces, cada vez que salían de vacaciones en diciembre, me iba a Huacho. Y lo matriculaba, ellos no sabían nadar, nada, no matriculaban en estos cursos de verano y natación. Mira, Juan Carlos. Santo remedio, sí, nos tenemos que ir, ratifico lo que dices, ¿ah? A mi hijo lo metió en natación, se le curó. No solamente para el asma, en general, para las enfermedades alérgicas, el ejercicio en general, la natación, el básquet, el fulbito, va a disminuir esa carga. Que esté la piscina limpia, eso sí, ¿no? Definitivamente. Si no, se cura el asma y termina con caracha. Sale peor. Sí, muy bien. Doctor Córdoba, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a la pausa y regresamos con la hora mostra. ¡Gracias! ¡Gracias!